La resistencia en México la hemos dado los que nos atrevemos a luchar y los que creemos en la vida, los que queremos al ser humano, los que vemos de igual a igual a cualquier ser humano, los que no vemos para abajo a nadie. Somos los que hemos defendido nuestra tierra, nuestro territorio, nuestras aguas. Hemos defendido de estas empresas transnacionales que nos han venido a explotar. Entonces verlo desde este ángulo es algo diferente, que me da la oportunidad de hacer propuestas, de hacer propuestas al Estado, al país mismo, y decir juntémonos, luchemos juntos, juntemos el esfuerzo para lograr esa paz que tanto necesita México. No solamente Guerrero, la paz la necesita México, la paz la necesitamos todos. Por eso es que hago la invitación de que todos nos sumemos a construir esa paz, que luchemos por esa paz, que busquemos los caminos, los mecanismos y que seamos todos. No podemos hacernos que no pasa nada, no podemos caer a lo mismo de siempre, porque entonces yo sí creo que nos convertimos en cómplices de lo que está pasando en el país. Porque si nos quedamos callados cuando están matando a jóvenes, a mujeres, a niños, desapareciendo mujeres o encontrando cuerpos despedazados de nuestras mujeres, nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras madres, nos convertimos en cómplices de lo que está pasando en México. Entonces yo sí los invito a que mejor hagamos el esfuerzo y que sumemos esa voz y de decir basta, basta de asesinatos, basta de esta persecución política también para los que estamos contendiendo en diferentes partidos. Yo no voy a hablar solamente de Morena porque somos todos los que estamos en el peligro y hemos visto que todos están muriendo y sea de cualquier partido han estado asesinando. Tenemos que parar eso. Pero más que nada, Guerrero, si te has dado cuenta, se han encontrado montones de muertos. Entonces yo los invito y les hago la propuesta de que juntos, de que nos sumemos, de que hagamos el esfuerzo, que lo hemos demostrado, que se ha demostrado en México. ¿Quién ha sostenido a México? ¿Quién ha sostenido? Somos nosotros los rebeldes los que nos oponemos a que nos sigan matando y que nosotros hemos hecho el contrapeso de estos gobiernos que nos han asesinado y que tenemos que seguir haciendo el contrapeso. Pero inclinémonos más a la balanza para que seamos más los que defendemos a México. Gracias. 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 Gracias.